¿En qué se transforma Mara Alessandro? Se transforma en un líder natural en el Estado. Es un líder natural en el Estado. Más allá de las siglas de los partidos, más allá de las cuestiones de género, más allá de las cuestiones políticas, más allá de las cuestiones de tendencias de derechos de izquierda, Mara simplemente le da una esperanza y una licencia a todos los ciudadanos del Estado. Y todos creen que vamos a tener un buen gobierno, que la va a servir. Ahora hay una antítesis que dice, se está dejando correr por los correos políticos, hay una antítesis que dice que la gobernadora Mara Lezama está convertirse en los gobiernos o los gobernantes anteriores, pristas, que seguían los lineamientos de gobierno basándose en temas de partido. Yo en lo particular no concuerdo con esa idea. Porque Mara no es netamente una militante de Morena. No sé si ya está la fecha, que yo sepa si se afilió para su reelección, si no me equivoco. Pero no es de la esencia o de la carrera partidista de quienes fundaron Morena. Entonces yo creo que es muy difícil que Mara asuma un papel lineal partidista como mujer de Estado. sin duda que no va a asumir un papel de definición de izquierda ya. Yo creo que Mara tiene la necesidad de demostrar una gran habilidad para el juego político. Y va a tener que tomar posicionamiento en muchas cosas y va a ser criticada. Algunas veces la van a criticar desde la izquierda y en otras ocasiones la van a criticar desde la derecha.